María Teresa Montoya Pardavé, conocida como María Teresa Montoya, Ciudad de México, 17 de junio de 1900, Ciudad de México, 1 de agosto de 1970. Proveniente de familia dedicada al teatro, a los 12 años de edad ya había participado en giras alrededor de la República y a los 13 obtuvo su primer papel. Gracias. 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 ¿Ya viste la Montoya? Hay que hacerlo, porque todos sus papeles contienen arrebatos operísticos y desfiladera de las pasiones, y se aferra al cortinaje como al borde un precipicio. Carlos Monsiváis, Historia mínima, la cultura mexicana en el siglo XX.